... niños hoy apreciaremos el arte, esto es arte, ¡aprecienlo! Oh, única. ¿Qué cosa dijiste? Suficiente, suficiente, no, no, suficiente Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? Claro ¿Alto es en serio? No digas eso mi amor por favor No digas eso mi amor por favor Hasta aquí bien, bueno bien, bien no pero comprensible dada la situación Que buena respuesta, que buena respuesta Jack, déjate de tonterías Me estás decepcionando Todos los hombres estamos decepcionados de ti O sea la cagaste pero Lo hice bien Lo hice bien ¿Coincidencia? No lo creo Vamos a festejar No señor, la historia aún no acaba Mames que continúa Pues sí, aparte creo que ni vamos a la mitad ¿Cómo? ¿Soyurin, comi-kitto? ¿Eh? Oh ¿Qué? 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 Yo? ¿Yo? No, para breve. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¿Qué es esto? Ya, perdón, sigamos escuchando. No hay que juzgar tan rápido. ¡Muah! ¡Muah! ¡Arte! ¡Muah! Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? No sé, no sé, me da buena espina esto. ¡Muah! ¡Tamu-sanji, sugeee! S-s-sóu, ¿cana? ¡Muah, sugoo! ¡Santo Dios! Pero si es un palacio. No me hace gracia, me he reido un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, eh A ver, explícame, güey Ah, claro, es cierto, eso es exacto, es la verdad Eh, no Manchester, el complejo que tienen estos güeyes de a huevo quieren andar con quien no pueden A huevo, a huevo se tienen que enamorar del amigo o del novio del mejor amigo, lamentable Eh, no, creo que no Por si no había quedado claro Los modales forman al hombre No le creas compadre, así le dijeron a mi hermano y ahora estoy lleno de sobrinos Ah, ya se puso buena la historia, va a ver delicioso Pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo Mames, Fede, ¿y qué pasó después? Se acabó la película ya ¿Y tú ya no se supo qué pasó? No No mames, no, 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 no sean así, no nos dejen así, no, no sean cabrones ¡Suscríbete al canal!